No sé, yo mañana me imagino un Liverpool a todo tren. Me imagino el Liverpool que no vimos en Valdebebas. Aquello fue un Liverpool muy suave, fue un equipo irreconocible. La verdad que para un entrenador como Klopp entiendo que tendría una frustración enorme porque es todo lo contrario a lo que son los equipos de Klopp. Un equipo sin alma, un equipo absolutamente plano en el centro del campo, con unos errores defensivos groseros, sin juego prácticamente. Yo mañana espero que un equipo, claro, con los jugadores que tiene el Liverpool, claro, es que ese equipo como se ponga a jugar al fútbol es que le puede remontar un 3-1 a cualquiera. Se lo puede remontar al Madrid, se lo puede remontar al que sea. Y yo supongo que mañana el Liverpool va a salir con una agresividad fuera de lo normal. ¿Cómo ves tu esa eliminatoria, Ángel? Bueno, pues yo veo que si el Real Madrid sigue corriendo a los espacios, como lo ha hecho tanto ante Liverpool como especialmente ante Barça, probablemente pueda matar a su oponente quizás antes de lo que pensamos. Yo sí que me espero un Liverpool a tope, propio con el sello de Klopp, pero todavía mal justificado porque tiene que remontar. Y ahí está el saber defender del Real Madrid, el saber sufrir como lo hizo esta semana ante el Barça y el matar al Liverpool a la contra. Yo creo que jugando al contraataque Vinicius y quizás con la entrada de Asensio, yo creo que puede correr ahí al espacio genial. No veo un ambiente de remontada, o no me llega, o no siento un ambiente de remontada como si generó en aquella famosa eliminatoria ante el FC Barcelona. No tiene a Anfield, aunque se juegue en Anfield, pero no lo tiene porque no tiene ese empuje y ese apoyo que te da la afición. Y yo creo que en Real Madrid, a mí lo que me ha sorprendido en Real Madrid es que jugando con su defensa suplente, están rindiendo a un gran nivel la parte de atrás. Yo creo que Militao, Nacho, habituales suplentes de Sergio Ramos y Varane, incluso Lucas Vázquez, suplente de Carvajal. Yo creo que para ser los suplentes y para no estar acostumbrados a haber jugado muchos partidos juntos o para haber llegado incluso con dudas, sobre todo en el caso de Militao, que tiene quizás menos experiencia que Nacho en el Real Madrid hablando, yo les he visto defender en estos últimos partidos ante los mejores equipos del mundo a un grandísimo nivel. Entonces yo creo que si el Madrid sigue defendiendo así y sigue corriendo así, yo creo que no que no deba pasar apuros porque todo es posible en el fútbol, pero veo ganador o veo que pasa hacia adelante el Real Madrid. Bueno, tenemos… Víate, nos estás viendo desde Arabia Saudita. Tú has jugado cerca, ¿no? Jugaste en Emiratos Árabes, ¿no? Entrenaste en Emiratos Árabes, ¿no? Sí, sí. Allí estuve de segundo entrenador de Jokic en el Al-Shabaab, en Emiratos. Y en Riyadh jugamos ante Arabia Saudita, un amistoso con Guinea Ecuatorial. Pues nos manda aquí saludos desde Arabia Saudita. A ver, a ver cómo se llama. Es que se me ha ido. Es que como va el chat tan rápido, se me ha ido, macho. No sé dónde han ido los mensajes, pero nos estaban aquí. Bueno, no lo sé, se me ha ido. El Madrid está on fire, así de fácil. Me dice Iván Casarubia, sí. El Madrid está on fire, pero el Liverpool es que es un equipo temible. Y estos equipos, bueno, es que se lo digan al Madrid, que es un equipo al que un día eliminó el Leganés y tres días después le estaba ganando al PSG en el Bernabéu y eliminándole de la Copa Europa. Así es que estos equipos que tienen esos pedazos de jugadores, en cualquier momento te la pueden liar. ¿Cómo crees que va a resolver Zidane el problema de Lucas Vázquez? A mí se me ocurren dos opciones. Una que es la más normal, que sería cambiar a Lucas Vázquez por el lateral derecho, que es Odrio Zola, y jugar igual. Juegas con los dos centrales, con Nacho y Militao, Odrio Zola en el lateral derecho y en el lateral izquierdo Mendy. Y luego la otra posibilidad, si no quieres contar con Odrio Zola, sería jugar con tres centrales, sería Nacho Militao y Mendy, jugar con un carrilero por la izquierda, que sería Marcelo, y por la derecha podrías poner de carrilero aprovechando la velocidad que tiene y el pulmón que tiene a Valverde. Es una posición, de hecho el otro día, en el Clásico, después de la expulsión de Lucas Vázquez, perdón, de la expulsión, no, después de la sustitución por lesión de Lucas Vázquez, estuvo mucho tiempo por esa banda ayudando a Odrio Zola contra Jordi Alba. ¿Qué crees tú que sería más efectivo? Cuidado que por ahí vienen tanto Robertson como Alexander-Arnold, que son las dos, bueno, iba a decir las dos claves del ataque del Liverpool, sobre todo Alexander-Arnold, Robertson está este año peor, pero claro, un equipo que luego tiene por dentro a gente como Firmino y luego un poquito más arriba, Mané y Salah. Allí prácticamente todos son decisivos, ¿no? Pero ¿qué optarías tú mañana si fuera Zidane? Bueno, yo no veo en Zidane un entrenador de grandes revoluciones o de mover el equipo en exceso. Yo creo que lo más natural es jugar con Odrio Zola, no sabemos, porque estamos ahí en el día a día hasta qué punto le convence o le deja de convencer, pero sí creo que es lo más natural. Cualquier otra cosa, existiría una tercera posibilidad, ¿no? Que es jugar con Marcelo por la izquierda y con Mendy por la derecha. Si no quieres poner a la defensa de 5 que planteabas tú como opción 2. Pero esa, Ángel, esa fue la opción que utilizó el día del SAC Tardones y le salió fatal. Le salió fatal. De hecho, la tuvo que cambiar porque a la media hora de partida iba perdiendo 0-3. No creo yo que vuelva a insistir en eso, pero bueno, a saber. Un entrenador, por lo menos lo que yo considero es que intenta, si tienes un problema, que a todos nos ha pasado y más en época de pandemia, porque todos yo creo que estamos teniendo muchas lesiones, que un problema, cuanto menos toques lo que sabes que sí funciona, pues mejor. Es decir, si tienes un problema en el lateral derecho y por tapar ese lateral derecho tienes que modificar medio equipo o los 4 de la línea defensiva, pues al final el problema se te extiende a más de lo que era simplemente ese problema aislado, ¿no? Entonces yo creo que cuanto menos toques de las cosas que estén funcionando, pues mucho mejor. No sabemos la confianza que Odrio Cela tiene en sí mismo, tampoco el momento en el que está físico-emocional, pero sería la solución más natural dentro de un equipo que está funcionando bien en los últimos partidos, siendo estos partidos del máximo nivel, no siendo cualquier partido. Entonces quizás puedo optar un poco por la solución más natural, yo creo, porque el equipo está funcionando, porque no es que digas, es que necesito dar un giro al equipo. Yo siempre digo que a los equipos hay veces que hay que estabilizarlos, hay que confirmarlos y hay veces que hay que menearlos. Hay veces que decir, esto hay que cambiar por lo que sea, hay que dar una nueva incertidumbre en el equipo para que funcione mejor. Y yo creo que ahora mismo el Madrid está en época de estabilizar y de confirmar lo que está funcionando bien. Sí, hombre, a ver, lo normal es eso, ¿no? Porque luego también, si no lo haces, joder, el papelón en el que dejas, o sea, la situación en la que dejas a Odrio Zola, la verdad que es un jugador al que pierdes, ¿no? Pues definitivamente, ¿no? Porque ya le tienes medio perdido, porque has tenido que reconvertir a Lucas Vázquez de lateral derecho para no ponerle a él. Ahora ya, que no está tampoco Lucas Vázquez, ya poner a un centrocampista como Valverde, ponerle de lateral, ya sí que lo matarías, ¿no? Pero, claro, es que... Sobre todo que sienta que confías en él. Yo creo que eso es muy importante de los jugadores, que el jugador sienta que el entrenador confía en él, a pesar incluso de que no le está poniendo, ¿no? Que nos pasa a todos los entrenadores. Entonces, ese trabajo de, a pesar de que no te estoy poniendo, lo estoy viendo, de que realmente estás preparado. Si cuidas esa relación del jugador en el tiempo en el que no está jugando, cuando le necesitas, pues da sus frutas. Entonces, si sientes que tanto su entrenador como sus compañeros confían en él, seguro que se lo van a facilitar mucho. Y oye, al final, si está en el Real Madrid y le ficharon en su día y estuvo en el Bayern de Múnich, es por algo, ¿no? Entonces, yo creo que debe estar preparado para estos partidos. Hombre, el otro día no jugó mal el rato que estuvo en el Clásico. Yo creo que estuvo bien. Valverde también, es verdad que le ayudó mucho, hasta que pudo, porque luego Valverde ya se quedó sin oxígeno. Pero, efectivamente, es un jugador que en la Real Ciudad hizo unas temporadas increíbles. Llegó a ser internacional con la selección española. Estuvo en la Eurocopa, en el Mundial de Rusia, estuvo en el Mundial de Rusia. Y, hombre, evidentemente, estamos hablando de un lateral derecho de nivel de clase mundial. Lo que pasa es que, efectivamente, en el Madrid no ha tenido suerte. No ha tenido suerte, por lo que sea, los partidos que ha jugado no se le han dado bien. Y, bueno, me recuerdo un poco también por el equipo procedencia a lo que le pasó a Yarramendi, que también era un jugador que llegó al Madrid con temporadas increíbles en la Real Ciudad. Y que luego en el Madrid no acabó de cuajar y se tuvo que volver a San Sebastián. Pero sí, está claro que eso sería lo que menos cambiaría el equipo. Dejas todo igual y pones a Odriozola. Y, una vez resuelto el problema de atrás, a ver ahora qué haces adelante. ¿Qué juegas? ¿Con cuatro centrocampistas? ¿Jugas con Valverde como el otro día sacrificas a Marco Asensio y juegas arriba con Vinicius y Benzema? ¿O juegas 4-3-3? Casemiro, Kroos, Modric y arriba Asensio, Vinicius y Benzema. ¿Cuál es la alternativa que más te gusta? Si me preguntas lo que yo haría desde la distancia, yo amenazaría con Asensio. Yo creo que tiene que amenazar. Creo que va a tener espacio, que está fresco, que es muy importante. No olvidemos que las primeras declaraciones de Zidane, o lo que más inquieta a Zidane, y puso ese miedo a quizás en todas las aficiones de que estamos al límite, estamos al borde, estamos casi caos. Aunque hoy lo ha intentado quizás camuflar un poco más en la previa de partido, diciendo que no va a haber excusas por el cansancio y tal. Pero es lógico que deben estar al límite, metes frescura con Asensio, amenazas, mandas un mensaje ya de inicio de partido de que voy a atacarte, no simplemente me voy a replegar porque vaya ganando la eliminatoria. Y yo creo que Asensio está en buen momento, venía marcando 4-5 últimos partidos, me parece. Y tanto con él como con Vinicius, yo creo que de inicio quizás comenzar así. Yo personalmente mandaría ese mensaje al Liverpool con Asensio y a tu propio equipo de os quiero atacar. Y yo creo que eso es importante. Sí, es la alternativa más agresiva, ¿no? Ante un Liverpool que evidentemente va a tener que meter la quinta, pues el avisarle y decir, bueno, ten cuidado con lo que haces que yo tengo aquí tres arriba que te la pueden liar. Otra opción es tener ahí a Valverde para ayudar, ¿no? Para ayudar a trabajar y a contener al Liverpool que si como pensamos va a salir en arremetidas, a lo mejor ahí el pulmón de Valverde también puede venir muy bien. La verdad que es una bonita disyuntiva la que puede tener ahí Zidane y ya veremos a ver con lo que… Porque Valverde estuvo genial el otro día, estuvo sensacional. Su participación en el primer gol es tremenda, es de una sobrada espectacular lo que hace el primer gol. Pero bueno, también Lucas Vázquez tiene otras características. Si juega a Derezola, a Derezola quizás es un jugador más marca, más defensivo. Lucas Vázquez no podemos olvidar que es un extremo reconvertido a lateral, ¿no? Entonces sí que tiene fuerza en ese carril derecho, sí, se decide por Derezola, ¿no? Entonces, bueno, todo se trata de buscar un equilibrio. Yo creo que lo tendría equilibrado de esta manera. Y bueno, no es descabellado ni mucho menos se descarta que pueda salir con los cuatro medios centros. Pero personalmente creo que ese mensajito de meter a Asensio, tanto a tu equipo como al equipo contrario en la previa, es que no venimos a encerrarnos. En Madrid cada gol que haga es una losa sobre Liverpool. Y creo que es por ahí por donde le plantea la aleatoria. Sí, está claro. Bueno, también habrá que ver cómo llegaba el verde, porque el otro día se tuvo que ir, no lesionado, pero medio tocado. Y habrá que ver un poco el tema. Mira, vamos a ver algunas preguntas que nos hacen por aquí por el chat, que no quiero olvidarme de ellos. ¿Por qué Zidane no confió en Odegor? Me dice Pacus27. Pacus27, esa es una buena pregunta, ¿no? Un jugador al que en pretemporada, porque Odegor estaba en la Real Sociedad muy a gusto, muy contento, y de hecho la idea es que se quedara un año más. Pero Zidane le llama y le dice, oye, que te tienes que venir para acá porque voy a contar contigo y tal. Y de hecho le sacó al principio un poco, en los primeros partidos sobre todo, pero luego dejó de contar con él. Esto es una práctica habitual en los entrenadores. Al final le pasó un poco también a Emery con Cubo. El Villarreal puso mucho empeño en que se lo cedera al Real Madrid, pero luego Emery no lo utilizó. Y de hecho Emery me consta que llegó a decirle a Francisco Roch, con Cubo nos metemos en Champions. No sé si era una medida de presión para que le convenciera al Madrid de traerle, pero al final no le pone, ¿no? Y al final, pues Cubo acabó en el Getafe y Odegor acabó en el Arsenal, ¿no? Este tipo de cosas con estos jugadores pues a veces pasan, ¿no? Que no se amoldan a un equipo o al final un entrenador pues se imagina unas cosas que luego no son las que pensaban, ¿no? ¿Te ha pasado a ti con algún jugador o...? Claro, claro que pasa. Los entrenadores somos egoístas, es así. Cuantas más cartas tengamos, pues mejor para nosotros, ¿no? Es verdad que yo creo que él quería jugarlo todo o quería jugarlo mucho más de lo que estaba jugando y ahí no encontrar un equilibrio. Yo no creo que Zidane reclamándolo como lo hizo luego se arrepintiera, ¿no? Yo no creo porque ya vino mucho más maduro, mucho más hecho, habiendo demostrado el nivel que tiene. No es el mismo que llegó al Castilla y quizás estaba más débil, ¿no? Yo creo que además le conoce perfectamente bien y se le reclamó de vueltas por algo. Pero yo creo que él quería jugar mucho más minutos de los cuales en el Real Madrid actual pues quizás será imposible. Yo creo, no lo sé, pero da la sensación de que él quizás un poco provocó bastante esa salida con la intención de jugar de continuo, que es lo que pudo hacer en la Real Sociedad y donde se le vio el rendimiento, ¿no? Salir del Madrid y volver es habitual. Salir, volver y volver a venir y volver a salir ya es menos. Es decir, yo creo que él ya en su cabeza quizás está echar raíces por otros equipos. Me dice John Félix, lo mejor del Madrid es su tridente en medio del campo, pero también será su perdición. Bueno, hombre, llamarle perdición a eso, joder, yo creo que... A ver, no, pero yo le entiendo, le entiendo lo que quiere decir. El Madrid es un equipo, ha habido en ocasiones que ha jugado 4-4-2, incluso le hemos visto jugando 4-5-1, pero es un equipo 4-3-3. El Madrid de Zidane es un 4-3-3 de manual y es así como juega. Y los tres centrocampistas son Casemiro, Kroos y Modrici. Y eso no se toca. Ya por ahí Odegor tendría que haberse imaginado lo que le podía pasar. También es verdad que el año pasado Modric tuvo momentos muy grises en la temporada y a lo mejor por eso Zidane llamó al noruego, porque pensaba que Modric este año a lo mejor podía seguir por esa senda, pero es que no es así. Es que Modric este año también se está saliendo del mapa. Entonces, claro, ¿cómo metes en un 4-3-3 a Odegor teniendo a Casemiro, a Kroos y a Modrici? Es que no puedes, es que no hay más tutía. Pero claro, cuando dice que será la predicción del Madrid, supongo que se referirá a que si vas con estos hasta el final, pues algún día se te acabará cayendo el castillo de Naipi. Ya se le ha caído. Al Madrid ya le han eliminado de la Champions en las dos últimas Champions y le volverá a pasar alguna vez, ¿no? Pero cuando tiene estos tres jugadores, ¿qué vas a hacer? No lo vas a dejar en el banquillo, ¿no? Claro, es que el 4-3-3 te evita o te anula prácticamente esa figura del 10 de Odegor, que sería la que mejor rinde, salvo que jugaste 4-3-1-2. Pero el Real Madrid no tiene dos delanteros como para jugar de esa manera, ¿no? Entonces, el 4-3-3 te anula ese número 10, que era el puesto que él requería en el equipo. Yo creo que este año Casemiro, Kroos y Modrici parecen uno entre los tres. Parece que decimos solo un jugador, porque la sintonía que tienen entre ellos, la cantidad de partidos juntos que han jugado ya, pues les hace tener una química entre ellos, que es muy difícil que Odegor lo hubiera tenido. Entonces, al final, Zidane está claro por lo que ha optado, pero es que a día de hoy se les intenta enterrar, pero ellos siguen y siguen y siguen y siguen rindiendo a un gran nivel. También son jugadores, si antes hablábamos de los del Paris Saint-Germain muy comprometidos, yo creo que este Real Madrid actual es un equipo, aparte del gen ganador, es un equipo muy comprometido, un equipo, unos jugadores en los que se han sacrificado mucho por el club y en los que con el tiempo daremos el valor que tiene el haber ganado un 4-5.